Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien. Os doy la bienvenida un día más a mi canal. Adelante, con Mariam. Fragancias, fragancias. Os traigo hoy que en mi piel duran mucho. ¿Qué es la piel de mi piel? Que tengan una longevidad bastante menor que en una piel un poquito más joven, con un poquito más de grasa. Que la capa lipídica del epitelio sea todavía un poquito más densa. Por tanto, yo reconozco que hay perfumes que, no te digo ya en mi juventud, pero bueno, yo que sé, 15, 20 años hace, ¿no? Pues tendría yo 30, 35, tampoco era una niña, vaya. Reconozco que hay perfumes que me duraban mucho y que hoy en día los mismos, y no porque estén reformulados, que a veces también, no lo niego, realmente duran en mi piel bastante menos. Y creo que eso no es justo decirlo en un tuc de perfumes, puesto que si yo te digo, a mí me dura 3 horas. Y tú dices, pues vaya, con ese precio 3 horas, pues no lo compro. Igual a ti en tu piel, que eres más joven, tienes la capa lipídica mejor, etcétera, etcétera. Igual te dura 8. Entonces, por eso digo que hablar de longevidades, a veces de estelas, y a veces de estelas, pues no sé hasta qué punto es justo. Pero bueno, dentro de que asumamos que es en mi piel, vamos adelante. Voy a ir de menos a más, es decir, duraderas por diferentes motivos, a más, cada vez más duraderas, e intentaré explicar un poquito de cada una. El tema de los ingredientes, pues esto no es una reseña de perfumes, así que podré decir alguna nota que me llame la atención, pero tampoco va a ser... Esto tiene la salida, esto, no está, esto, esto, porque no es una reseña. Reseñas de estos perfumes creo que tengo de casi todos. Vamos a empezar con el primero, que lleva menta, rosa, clavel, cannabis, vetiver y ámbar, flora botánica de Valenciaga. Esta es una fragancia que por lo mentoladito parecería que iba a durar poco, pero Valenciaga no da puntada sin hilo, nunca mejor dicho, nunca mejor dicho. Mirad qué calza más bonita, que parece un tejido absolutamente de diseño valenciaga. Esta fragancia a mí me sorprendió, primero creo que la compré por el frasco, como todas las personas que son coleccionistas, hay frascos que te llaman la atención y que los quieres tener en tu colección. Y luego ya me sorprendió, bueno, por el guisado del frasco, que depende cómo lo mires, lo ves rojo, lo ves un poco lila, lo ves blanco, el tapón, digamos, que se introduce en el zumo exactamente igual que... Me recuerda mucho a la de Ginza, de Ginza de... Ginza, vaya, Ginza, Ginza Tokio, vaya, se llama Ginza, la fragancia de Ginza, la que lleva la daga ahí metida, chus, ahí como clavada. Es una fragancia de mucho contraste, pues esta fragancia yo pensé, me imaginé que me iba a durar poquito, no sé, tuve... Y la verdad es que le voy a llamar la longevidad sorpresiva, porque no te esperas que esta frescura se mantenga y se mantiene, va transformándose, va cambiando y es una belleza de aroma. Flora botánica de Valenciaga es mi primera opción. Y de aquí a más, a más. Vamos a por la segunda fragancia, que es de Chanel. Chanel, a mí es que las fragancias que me gustan mucho, mucho, mucho de Chanel, normalmente no suelen ser muy duraderas, hay algunas que más, otras que menos, obvio. Pero las que me vuelven archiloca suelen ser de unas longevidades suaves moderadas, ¿no? Como las estelas. Bueno, hay estelas brutales también y también hay longevidades brutales de Chanel que me encantan, ¿no? Pero, vamos, no sé, si tuviera que elegir así, hoy me preguntaban, o ayer, ¿no? Hoy para mí, que lo he leído hoy, ¿cuál es tu favorito de Chanel? Mirad, cuando se tienen muchos perfumes de una marca, es porque esa marca te gusta. Entonces, elegir uno me resulta casi imposible. Hoy he traído uno que también me sorprendió bastante, que se llama, perdón, Gabriel de Chanel. Gabriel Essence, que me he quedado como Gabriel de Chanel, no, Gabriel Essence. Sabéis su composición, a mí, si hay algo de Chanel que me gusta son las rosas, los jazmines y el hilán-hilán. Bueno, esta fragancia tiene un jazmín de grasa, de esos que te quitan el hilán-hilán, preciosísimo. Y el hilán-hilán, por supuesto. ¿Qué hilán-hilán? El hilán-hilán de Chanel, de verdad, mirad que tengo fragancias con hilán-hilán porque me gustan mucho. Es más, el otro día hice, lo voy a mirar, hice una preparación de perfumes con hilán-hilán y me salieron 58. O sea, imaginaos si me gusta el hilán-hilán. El hilán-hilán de Chanel es especial, es especial. Tiene también flor de azahar del naranjo, no podía faltar porque además la flor de azahar del naranjo ayuda a que todas las demás flores se huelan más y ayuda a descubrir notas afrutaditas, es una maravilla. Y nardo, nardo también de grasa, la rosa, el jazmín y el nardo de grasa, de Chanel y de Dior también. Seguimos con la siguiente fragancia. La siguiente fragancia, le he traído un tamaño pequeño porque ya he tenido que traer un par de cajas, ya no quería traer más. La interdite de Givenchy, el eau de parfum. ¡Ay, perdón, he traído el eau de toilette! ¡Ay, qué mal, qué mal! Pues yo quería hablar del eau de parfum. Y lo tengo apuntado como eau de parfum, además. Y además el interdite, el intenso dura mucho más, no sé por qué he elegido este. Pues era porque ya estaba, es que iba, iba así y he dicho este. Y he cogido uno que pensaba menos, me caches la mar. Yo quería, yo quería el que, bueno, para mí uno que aguanta todo el día, que es el eau de parfum del interdite. El interdite en danse también dura bastante. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.